En un mundo en constante cambio, la preparación y el conocimiento son esenciales para alcanzar la superioridad en el campo aeroespacial. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, desde sus inicios, tuvo la encomiable labor de reclutar, educar y organizar al personal idóneo y necesario en diferentes áreas. El 23 de enero de 1974, nace la Subdirección General de Instrucción, teniendo como misión planificar, organizar y controlar la estructura y adiestramiento académico, militar y técnico profesional del personal de la institución, de acuerdo a su doctrina básica. En 1989, se creó la Dirección de Educación, cuya finalidad fue formar elementos capaces de desenvolverse con eficacia al servicio de una sociedad moderna. El 12 de julio de 2007, se creó el Comando de Educación y Doctrina, en reemplazo de la Dirección de Educación, con la finalidad de garantizar la calidad de la educación del talento humano, sobre la base del modelo educativo de la Fuerza Aérea. En el 2018, con la implementación y vigencia del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se da un nuevo impulso, cambiando su denominación a Comando de Educación y Doctrina Militar a Aeroespacial, mejorando el desarrollo profesional del personal militar bajo criterios de calidad que facilitan la integración en la actual sociedad del conocimiento. El COEF conmemora el décimo sexto aniversario de creación, logrando en estos 16 años destacarse en el ámbito de la educación militar aeroespacial, lo que ha logrado el comprometimiento de la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación del personal de señores, oficiales y aerotécnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El COEF en la actualidad cuenta con una estructura y una visión integral que constituye en un proceso educativo único y continuo, asociado así con los campos de carrera del personal militar, otorgando las competencias genéricas y específicas para el eficiente y efectivo cumplimiento de funciones y tareas asignadas, acorde a los avances de la doctrina, tecnología y escenarios actuales y futuros. Bajo este comando se encuentran la Escuela Superior Militar de Aviación Cosmer Renela Barbato, la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, la Academia de Guerra Aérea, la Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos, la Escuela de Infantería Aérea, el Centro de Entrenamiento y Escuela de Artillería Antiaérea Conjunta y la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas FAE Número 3 TAURA. El COEF se encuentra consolidado bajo una organización inteligente que ha alcanzado la excelencia institucional, por lo cual hoy desea realizar un reconocimiento a quienes han sido parte de estos 16 años de progreso y excelencia, con un trabajo honesto, leal y permanente. A todos ustedes exhortamos a continuar desempeñándose con el mismo profesionalismo para el engrandecimiento de la institución y de la patria. El Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial hoy festeja su 16º aniversario al servicio de la educación militar.